¡Muy buenas a todos! Estamos en Autoraz de nuevo y esta vez vamos a meternos con los juguetes Pero antes, quiero enseñaros una curiosidad ¿Alguna vez... ¿Alguna vez habéis visto una palmera hecha por cocos? Sí, sí, una palmera de esta de aquí arriba, pero... Pero hecha por cocos ¿No? ¿Nunca? ¿Súper sencillo? Mirad, ahí lo tenéis ¡Una palmera hecha por cocos! Cosas que la naturaleza nunca podrá comprender Bueno, pues... Cosas que suceden aparte Hoy vamos a centrarnos un poquito en el tema de los juguetes Y bueno, he estado echando un vistazo ahora Porque hacía mucho que no venía por aquí a esta zona Y básicamente me he dado cuenta que el último juguete El... El de los caballos estos de carruajes y demás No lo tengo automatizado, finalmente pues no lo pondría Porque no nos haría falta Y bueno, tengo aquí... La caja grande para guardar, pero bueno Da igual, es indiferente Ya lo apañaré luego si es necesario Si no, no, ya veremos que hacemos con la vida El caso es que he estado haciendo, ya no me acuerdo ni dónde estaba Ni cómo se hacía, ni dónde era, ni cómo venía A ver... El tema... Aquí, vale, sí Tengo hecho dos, vale Hice dos en el último capítulo fuera de cámara Para tenerlas hechas para el día de hoy He estado haciendo más cosillas Pero bueno, las seguimos viendo poco a poco Y el caso es que no sé cómo funcionan Ni cómo son Ni qué necesitan los nuevos juguetes Así que vamos a echarle un vistacillo Vale Ojo A ver Uno es un cohete Bien Y el otro es un tren Requiere metales Y requiere efectivamente Vale, pues vamos a empezar por el cohete Y aquí vamos a poner el otro Entonces sí que necesito automatizar esto Vale, vale, vale Y el tema de estos juguetes es que se hacen con metal Bueno, vamos a necesitar muchos bots Vale, todo se ha dicho Necesitamos muchos bots Ok, ok Vale, no hay problema Muchos bots Vamos a necesitar muchos, muchos, muchos bots Bien, tenemos que hacer Primeramente el caballo y el carruaje Después tenemos que hacer el cohete de juguete Y a su vez luego tenemos que hacer el tren Pero para poder hacer el tren necesitamos que se hagan Caballos de carruaje y de juguete Bien Entonces vamos a centrarnos en el que viene el cohete E intentaré acordarme de automatizar lo otro lo antes posible Vale En primer lugar Una casa de muñecas Vale, o sea En principio Podemos ahorrarnos bastantes viajes A ver Pensemos Un bot puede llevar un remache Puede llevar una vara Y puede llevar una placa Con lo cual a lo mejor nos hace bastante sencillo Con un solo bot El poder traer esas tres cosas Incluso te diría que con un solo bot Podemos hacer el cohete fácil, sencillo Y para toda la familia Vale Vale Bien Pues Te ha tocado La llamada del patito nunca falla Tú vas a ser el fabrica Cohetes Le voy a poner cohetes No, porque luego tengo que buscarlo Y se me puede liar Vale Pues hemos dicho que necesitas coger Espera 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 Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Porque vamos a soltar la escoba He cogido la escoba Por si acaso tenía Que corregir algo O lo que sea Pero Pero la vamos a soltar Porque yo la voy a necesitar Vale Gestionemos esto un momento Sin Sin que se nos líe Ni se nos complique demasiado Vale Tú esto Ahí Eso es Eso es Vale Tú Tú tienes cuatro huecos de inventario Pero puedes llevar muchas cosas en la mano Cosa que no nos interesa Me gustaría más casi que llevases una mochila Sí Lo suyo sería que llevases una mochila en verde Que llevases todo lo que llevas Pero mochilas no tenemos construidas Vale Vamos a hacer una mochila antes de nada Vale Tú quédate aquí Ok Vamos a hacer una mochila Que la mochila todavía no la habíamos hecho Pues creo que esto es una buena oportunidad Vale Vamos a hacer una mochila Y así hacemos algo diferente Le vamos a hacer una mochila al bot Porque lo que me interesa es Más que pueda llevar muchas cosas en la mano Que las pueda guardar ¿No? En el inventario Así que Me parece guay el tema de hacer una mochila Mira Vale Pues Eso Y cuatro paneles Evidentemente los cuatro paneles Voy a poder llevar Uno o mucho Efectivamente Vale Vale Esto quizás sea un poco lento Pero Pero bueno Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vale Pero va bastante rápido Dentro que cabe Va bastante rápido Bien Entonces tenemos el tema de Por cierto Mientras se va haciendo esto Tenía yo aquí Una mesa de estas hechas ¿No? Si Pues este tipo de mesa Nos la vamos a llevar aquí Y la vamos a poner Bueno Uno en mucho hueco ¿No? Aquí por ejemplo ¿Verdad? Ahí Por ejemplo ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí El camino es arduo largo Y tedioso ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el truquillo del almendruquillo Miras ¿Y cuál es el truquillo del almendruquillo? Es mover la mesa O sea Vamos a mover esta mesa ¿Sabéis? La vamos a poner tal que aquí Que no estorba mucho Y vamos a empezar a coger Y no la pongo aquí en medio Pues porque bloqueo el tema Así que vamos a coger los paneles Que son tres lo que nos falta No sé si me dejará Dejar los ingredientes Al no tener energía Espero que me deje Sinceramente No me deja Claro ¿Por qué me iba a dejar? ¿Por qué iba a ser tan sencilla la cosa? Vale No nos deja ¿Hay algo de electricidad cerca? Sí Vale Pues hagamos El segundo truquillo del almendruquillo Vale Pero tampoco me va a dejarlo Al final el truquillo del almendruquillo no nos sale ¿Vale? Bueno Hacemos una cosa A ver Podría cerrarlo Hacerlo un no sé qué Hacerlo un no sé cuánto Pero vamos a hacer una cosa Vamos a traer dun en uno Pero evidentemente Como tenemos en el inventario guardado Vamos a correr Como si no hubiese un mañana Así que nada Si no sale de una forma Va a salir de otra Pero por mi nariz es que sale esto Vale Vamos a por lado Venga Vamos 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 Ahí Bueno a ver Había pensado una cosa Mientras os voy contando mis pequeñas historias Había pensado una cosa Con respecto a Autonaos Y es básicamente Que lo que puedo hacer Es me voy a centrar primero En acabar todas las investigaciones nuevas Que nos han salido Y después Una vez que acabemos Con todas las investigaciones Y todo ese rollo Me voy a centrar En el tema de De la era espacial ¿Vale? Según nos vaya pidiendo misiones Vamos a ir haciendo ese tipo de cosas Y vamos a ir consiguiendo lo demás Para construir el castillo El robot nuevo Las parolas Iluminar todo ¿Vale? Y así nos enfocamos todo Un poquito más En lo que viene a ser Todo el contenido nuevo Y luego a su vez Pues bueno Tenemos tiempo de sobra Para poder conseguir Todo lo correspondiente A lo que viene a ser El tema de De los viajes espaciales Así vamos aprovechando A hacer un poco de todo Ok A ver Tú Vente para acá A ti tengo que quitarte Algo Y te voy a quitar La La batería ¿Vale? Y te quito Una línea Correcto Pero si yo cojo esto Y te lo pongo ¡Madre mía! El primer bot con mochilero De los huevos me refiero Ahora Vale Y entonces tú tienes Efectivamente Mucho más huevos Vale Vale Yo creo que así Va a valer la cosa Entonces El tema es el siguiente Yo Esto por cierto Tengo que dejarlo Vamos a dejarlo Ahí Ya que es de ese sitio Pues lo dejamos ahí ¿Vale? Bien fabricador de cohetes Ahora sí Nos ponemos en marcha Ya tenemos todo lo necesario Todo lo apropiado Y todo lo adecuado Ya tenemos el super mochilote Como me gusta eh Que me hago el mochilote A cuestas Bien ¿Qué necesitamos? Necesitamos un rematch El cual Lo vas a trincar Y lo vas a guardar Vas a coger también Que era Ehh Uf Cojo una flanca ya Que estamos sin ellas Y la vas a guardar Bien ¿Qué más era? ¿Qué más era? Que no recuerdo ya Una vara Vale Vas a pillar Una vara Pues lo mismo No le hace falta tampoco Mochila eh Y lo vas a guardar No La verdad es que No le hacía falta mochila No nos engañemos Ok Vas a coger después Eh Es que ya estaría ¿no? Qué rapidez macho Vas a coger Una casa de muñecas Bueno pues Pues ya está ¿No? Ya estaría Ya tengo todo Guardado en la mochila O sea que hemos hecho la mochila Por Por hacer la mochila ¿No? Me parece No era necesario Pues realmente no Pero Por cierto ¿Habéis escuchado el sonido del tren? Como mola eh Sobre todo porque vamos Hace atrás Impresionante Vale Pues ya está Ya estaría Esto va a ser rápido y sencillo Y para toda la familia Vale Coges eso Lo dejas aquí Todo esto lo vas a meter en un bucle Me lo haces una vez Por apiñarlo de alguna manera Y luego pues recuperas Sacas Recuperas Sacas Recuperas Sacas Sobre las nueve Es una cosa increíble Vale pues esto te metes en otro bucle Que a su vez esto me lo haces otra vez Por gastar ¿Sabes? Esto ya es por gastar Porque todo esto lo podía dejar todo en uno Sí Pero ya sabéis que por si acaso Me gusta ponerlo ahí Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Vale Como no tengo cajón para el otro Ya ampliaré esto Me haces hasta que se llene ese Para siempre Vale Pues ya estaría Efectivamente Menudo cohete Ok Pues lo tenemos Vale Y luego vas a coger un chiquitín de estos Y tú vas a ser el organizador de Cohetes Ahí lo tenemos Vale Pues tú Simplemente Me coges el cohete Eso es Hasta tener las manos llenas Si puedes llevar dos Pues llevas dos Y el otro cada vez que haga un viaje Me va a hacer un cohete Pues la verdad es que Es mucho más sencillo Porque como tengo todo cerca Todo lo puedo guardar en el inventario La verdad es que es una pasada Y ahí viene Coge la caja Pum 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 La va a dejar Y ya tenemos otro cohete hecho O sea que la fábrica de cohetes va a ser rápida Cosa que me gusta bastante Hasta tener las manos vacías Ok Y esto para siempre Pues ya está Vale pues fabricación de juguetes Hecha Dirás ya está Si ya está Vamos a comprobar que esto salga Lo trinca Y se lo lleva Perfecto Vale pues Yo voy a ir cogiendo un cohete Y se lo vamos a ir llevando aquí al crack Vale para que tenga su juguetito Cuidado choque espacial Uy Se han esquivado por los pelos eh Menudo cohete Si a ellos les cuesta llevarlos Normal que me cueste O sea que es una cosa exagerada Llevar un cohete de estos Vale bien Pues listo Ya tengo el cohete hecho La verdad es que ha sido más fácil y sencillo De lo que yo me pensaba Sinceramente Vale Hablemos de cosas Vale El tema Por ejemplo Lo que viene es en la enciclopedia Me cuesta bastante Vale La enciclopedia me cuesta bastante Porque el tema troncos Va siendo lentito Con lo cual todo es lentito Con lo cual todo va lentito Creo que he dicho lentito ¿Verdad? Si Vale Tenemos besujillos Tenemos rapes Tenemos de todo Que tengo que seguir terminando De guardar las cosas aquí Pero bueno De momento que sigan ahí Entonces cuando Consiga Gestionar un poco más rápido El tema de los troncos aquí Que me estoy pensando incluso El hacer un pequeño bosque aquí Talar troncos Y llevarlo hasta aquí Con el tema de De los raíles ¿Vale? Es una manera que me estoy pensando Porque todo esto Puedo hacer lo que sigue hacia arriba Esto lo puedo cambiar de sitio En cualquier momento Y que llegue hasta aquí Y traiga un montón de troncos a la vez Me estoy planteando eso ¿Vale? Y así resolveríamos bastante fácil El tema de los troncos aquí Voy incluso a hacer aquí El tema de troncos No sé O aquí Y que me los traigan por aquí ¿No? Y hacemos un megapuente aquí No sé Tengo muchas cosas en mente Vale El caso es Que Claro es que necesito Que termine el crack Ya le quedará menos ¿No? Para llegar Bueno El viaje es larguito ¿Eh? Por lo que veo Si coges el camino De baldosas amarillas Te irá un poquito más rápido En la vida Porque va a ser una nave espacial Pero sin gasolina Por lo visto ¿Eh? Ojito macho ¿Y qué lleva en el lateral? Un astronauta ¿What? Que en el lateral llevo un astronauta No me había fijado ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Es como nuestro coheto En el que vinimos Si no os acordáis Un estilo muy parecido Y llevo Un astronauta al lado ¡Qué bueno! Vale, vale, vale No me había fijado Cosas importantes Bien El tema de La harina decente Vamos echándole Bueno, es que claro Si pongo este menú No avanza el tío Nada, hay que esperar chicos Hay que esperar a que llegue Vale, ahora nos vamos a meter Con el tema de la harina decente Que es lo único que necesitamos Para poder ampliar La última cosa Que nos quedaría de aquí ¿Vale? De hecho, por eso El tema de que vaya un poco más lento Las enciclopedias O sea, enciclopedianos los libros Y que me vayan haciendo menos wax Me da un poquito más igual El caso es Que estamos llegando Le vamos a dar el cohetito Que se le va a quedar aquí A ver, a ver, a ver Llegamos Lo hacemos ¡Sí! ¡Hacemos la entrega! ¡Vamos, Krat! ¡Tú puedes! ¡Haz la entrega! ¡Esa es! Y ahí tiene Mirad cómo mola El juguetito, loco Bueno No perdamos más tiempo Bien, vente para acá Habíamos puesto una mesa por aquí, ¿verdad? Por qué tiempo ha venido, macho Eh... Aquí Vale Tenemos que mirar a ver Porque de aquí tenemos que conseguir hacer Una harina decente Si no recuerdo mal Vale Masa de harina decente Esta masa de harina no la tengo hecha todavía No sé muy bien por qué Pero no la tengo hecha todavía ¿Qué es? Con masa rudimentaria Y harina decente Vamos a tener un problema con eso, eh A ver La masa rudimentaria Está aquí, ¿no? Vale Con esto necesitamos Uno Y harina decente No teníamos mucho, ¿verdad? Corre, corre, corre Repetimos y sabor Dos Vale Lo dejamos por aquí Eso es Vale, vale Pues hacemos una Y nos la llevamos Perfecto Con esto nos vale Ahora venimos aquí Y tenemos que elegir Lo último que nos queda Para investigar Que es La mejora de receta de comida Ponemos la masa Y dejamos ya que esto Vaya solo a su bola Con lo cual Eso significa que Esto Lo tenemos ya prácticamente hecho A expensas de que nos terminen La tecnología de Las mejoras de recetas de comida Ya está todo hecho Ya estaría todo investigado Una vez que terminen con esto Cosa que me parece Bastante guay He dejado la masa, ¿no? Sí, me pone como que No está la masa puesta Ahora ya sí Bueno, me pone cero de uno Pero en realidad Ya está hecha Vale Bien, pues una vez que empiece A hacer todo esto Ya está todo listo O sea, que sin problemas Vale, pues más cosas Más cosas Mientras investiga El tema de la comida Eh... Vale, esto tengo que retocarlo Mucho Con lo cual Lo vamos a pasar Venga, al tema de la enciclopedia Aunque nos va a ser un poco complicado Vamos a empezar un poquito A tenerlo en marcha Vale Hay que meter papel aquí Y hay que meter tinta aquí Claro, pero es que la producción Es muy lenta Bueno, pues vamos a ir al tema de... Es que hay que resolver cosas Para poder hacer las producciones buenas Vale, a ver Vamos a venirnos aquí, ¿vale? Vamos a venirnos aquí Vente aquí Porque vamos a gestionar esto Un poco Para ir avanzando En primer lugar Necesito más espacio Porque no me da la vida con esto No me da la vida con esto Así que necesitamos hacer una pequeña ampliación Esto tengo que quitarlo de aquí Como sea Moverlo a otro lado Vale, vamos a hacerle Una pequeña ampliación Tal que así Sí Vamos a ampliar este trozo Aunque es bastante pequeño Pero... Bueno, nos vale Si yo la rompo aquí Todo se estropea No Aguanta, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ponerle El suelito este El suelo Pincha Ahí Ok Vale Una pequeña ampliación Y aquí vamos a ir poniéndole Pues todo lo que necesitemos Eh... A ver Seguramente necesitemos uno de estos Que necesita Vale, vamos a empezar por esto Vale Esto ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues Esto es como estos Pero teníamos aquí De seda Danata tal tal Pues no ¿Y con qué hago la seda? Echamos un vistazo aquí Tampoco Con esto ¿Hago la seda? Tela de seda O sea, que se hace con el cacharro este Válgame, señor Vale, pues O sea, el cacharro más pequeño Que es uno de estos Que no tengo Ajá Vale O sea, que es uno de estos ¿Y cuál es el que había puesto yo? La mula de hilar Ojito Vale, vamos a ponerla así Le ponemos esto así Esto aquí Esto aquí Y esto Si yo quito este Y este No me llega, ¿no? Tengo que poner uno entre medias Vale Sí ¿Cuál esto me vale? De momento me vale bien Pues vamos a mirar La mula de hilar esta Vale, la mula de hilar Me sirve para hacer Uh, por dos Por dos Por dos Por dos Uh, me hace el doble O sea, con uno solo Me hace el doble Ojo, ¿eh? Ojo Vale Entonces le ponemos O sea, que Ahora vamos a tirar un montón De mulas de hilar ¿Y cuánto gasta esto de energía? 50 Ah, pues no gasta mucho Y puedo sustituirlo Por todo esto Entiendo, ¿no? O por todas las ruecas O sea La lana El hilo Hilo de algodón Hilo de espadaña E hilo de seda O sea, todos los hilos Todo esto se puede cambiar Por todo esto Claro Que esto no necesita energía Y esto sí Ahora bien Esto me hace por cada uno El doble Con lo cual necesito La mitad de mercancía Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Estoy pensando porque Tengo que Tengo cajas vacías ¿No? Sí Pues vamos a pillar un bot ¿Vale? Que nos vaya trayendo Capullos Seda Un tipo de seda Ok Un poquito más arriba Me lo vas a traer A este Vale Y con esto ya haríamos Hemos dicho que No lo he puesto todavía Ah, sí El hilo Vale El hilo de seda Y necesito otro de estos Que lo vamos a poner ahora A fabricar Para hacer la tela De seda Ok Es que esto tengo que Quitarlo de aquí Tengo que ponerlo En otro sitio Tengo que ponerle Energía decente Bueno, bueno, bueno Tengo que hacer muchos cambios Parece que no Pero tengo que hacer muchos cambios Y la cosa está complicada De tiempo para mí Básicamente Vale, bien Entonces Ya tengo quien me traiga esto Con lo cual Necesito dos capullos de seda Vamos a pillar el primero Vamos a hacerlo nosotros Eso es Voy a esperar a que me traiga El resto Y vamos a ver Es que, o sea Con esto hago el doble Pero necesito energía Es el tema en cuestión Se supone que el tema de energía No tendría que tener problemas Pero, claro Y viene el donde colocaría yo Esto Ya me he hablado ya Anteriormente En distintos capítulos Como lo quiero seccionar Dividir y poner Así que si no los han visto Vete a verlos Y a su vez ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pondríais Vosotros esto? Porque, claro Bebe mucho de aquí Y... Claro, a ver Es que está la cosa complicada Ok, todo lo que lo traen De por ahí Son ingredientes Que vienen de muy lejos Con lo cual No lo sé No lo sé No lo tengo claro Pero bueno Pilla más de estos Uno más Ya me ha hecho un viaje Perfecto Vale, déjalo aquí Y vamos a ver Cómo se maneja mi barca Que guau ¿Has visto los cuatro ovillos Que había aquí rápidamente? Pum, 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 pum Y me hace Pero me ponía que era por dos ¿No? Vaya El de seda no El de seda es por uno Qué mala suerte Y el resto es por dos Oye, pues Tengo curiosidad A ver Hilo de espadaña Necesito espadaña Vale O sea, y dejando uno Me hace dos Vale Vale Curioso cuanto menos Ok Esto está a la tope ya Sí Vale Pues lo voy a dejar aquí Eso es Vale Pues ya hemos visto Cómo funciona la mula de hilar Ya hemos visto lo que necesitamos Así que Ya nos hemos pasado de tiempo Voy a ir poniendo Lo que viene a ser Una de estas A construir Y voy a ir separando esto Organizándolo Ya veremos a ver Cómo queda Cómo lo dejo Y dónde lo dejo Pero si os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Por cierto Por cierto Antes de irme Antes de irme Así es como queda El crack ya ¿Eh? Con esto así Madre mía ¿Eh? Madre mía Ahí os dejo Con el astronauta Oshukue Adiós